Bueno, volvimos a Mad Max y vamos a seguir limpiando la maleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 No me quiero saltar nada No sé si por ambos caminos llego al mismo punto o que diablos No 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 ¡Ahí está! Quizás lo único que interesaba Suena a radiación, pero no sé si es como un cuerpo Cada órgano se cerró hasta que el mundo fuera muerto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! Ahí está. Sé que tiene gasolina, pero... Siguiente. ¡Claro! Sí, sabes que nunca me dejaré a su lado. Creo que se puede romperlo ya. Creo que se puede romperlo ya. Creo que se puede romperlo. ¡Joder! Todo se rompió, me piensas. ¡A la parte de roquil! ¡A la parte de roquil! ¡A la granja! ¡Ah que cariño! Y el, Revan echó era! Cabe yo, cariño! ¡Mion, Dios! ¡Suscríbete! 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 Fuerte resistente ¡Suscríbete! Piesa de pozo de petróleo ¿Cómo que pisa? Pero ¿Va? Piesa de pozo de petróleo logos shot ¡Suscríbete! 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 Joder... No entiendo de pieza de pozo petróleo ¿A qué se refiere? ¿A qué demonios? ¡Gracias! Joder, y me regresé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento...no puedo evitar recolectar las piezas. Aunque tengo bastante chatarra ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es re bien. Para que no sabré que volver aquí en el futuro. Son tanques, creo. Sí, son tanques. ¡Gracias! 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 Listo, con esto queda. Solo quiero ver algo. ¿Cómo se vería así? ¡Gracias! 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 Ahora no sé qué hacer, ya lo demás lo dejo para el último. No sé, no sé, no sé. Ya solo faltan los campos de minas. Campos de minas. Ya faltan los campos de minas. Y aquí falta todo. Así que no va a ser tanto problema encontrarlo. Como cuando se me faltan cosas y que vas a estar buscando cuál espantapájaros falta. Al siguiente acabo todo lo de aquí. Y después nada más quito las minas. Y ya está. Y hago también las misiones. Ok, todo esto ya está. Cero, 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 cero. Falta nada más esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! El plato se ve bien o lo dejo como estaba, que era dorado Bueno, dorado entre comillas ¿Cuál es el pozo ese de petróleo? Oso de petróleo, ¿dónde está? Por eso se me extraño No hay nada Ya vi que no hay nada Armería Pozo de petróleo ¿No se ve este de arriba? Ay, yo nunca había visto ese pozo de petróleo Qué pareces a los de agua Ya no me acordaba que existían Bueno, para que se sale voy a salir de la cuarta derecha y regresar Porque así me pasó con un proyecto Me salió del juego y cuando volvía no estaba Y dije, ¿qué? Ya lo había hecho Ahí está aguardando Ya está Es todo lo que está haciendo ahorita de momento Me falta poco para limpiar la maleza del mundo Al menos es de territorio No, 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 no No, no, no No, no